¡Vamos! Y lo bueno, no soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años y muchos más Y yo no sé si tenga amor de eternidad Me bailará tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí, y hoy me adiviné Sabor a mí Y esta historia dijo que no hay otro lado Que me hizo comprender, todo el bien y todo el mal Que dio luz a mi vida Agrapándola de su fe Ay, que rica tan muscular Sin como yo Yo no estás más a mi larga de razón En el alma solo tengo soledad Y eso ya lo puedo decir, porque Dios se cree Y eso ya lo puedo decir, porque Dios se cree que no hay otro lado Y eso ya lo puedo decir, porque Dios se cree que no hay otro lado Y eso ya lo puedo decir, porque Dios se cree que no hay otro lado Y eso ya lo puedo decir, porque Dios se cree que no hay otro lado Y eso ya lo puedo decir, porque Dios se cree que no hay otro lado Y eso ya lo puedo decir, porque Dios se cree que no hay otro lado